Nuestro curso de español CWI es un plan de estudios completo, diseñado para ayudarlo a tomar y pasar el examen CWI y recibir su certificación. Dado que el examen supervisado solo se realiza en inglés, creemos que este curso es un fuente valioso para los estudiantes bilingües de español e inglés. Hemos combinado pruebas y exámenes bilingües para usted, así como cursos de audio y visual. Nuestro curso de español CWI es un plan de estudios completo diseñado para ayudarlo a tomar y pasar el examen CWI y recibir su certificación. Dado que el examen supervisado solo se realiza en inglés, creemos que este curso es un puente valioso para los estudiantes bilingües de español e inglés. Hemos combinado pruebas y exámenes bilingües para usted, así como cursos de audio y video en español, todo lo cual está destinado a ayudarlo a tomar y pasar el examen CWI en formato inglés. Estos no son solo cursos previos al seminario que lo preparan para tomar el curso. Nuestros cursos son cursos completos diseñados para prepararlo para tomar y pasar el curso. Nuestros cursos CWI parte A, B y C están acreditados por AWS por 20 horas cada uno y puede acumular un total de 60 horas si toma las tres partes. AWS acepta estas horas para fines de reevaluación o como horas de desarrollo profesional para una reanudación de nueve años. Visite AWS.org certificación para obtener más detalles. Los materiales de preparación para el examen de la parte B consisten en cuatro conjuntos diferentes de materiales de estudio. El primero es el libro de especificaciones, BOS, réplicas y herramientas, tarjetas de audio, cuestionarios de prácticas bilingüistas y exámenes cronometrados bilingües. Ahora, quisiera hacer un punto muy importante sobre estos materiales de estudio. Nuestro libro de especificaciones, libro de exhibiciones, cuestionarios y exámenes se presentan en inglés o español. Se le darán diferentes conjuntos de materiales de prueba cuando realice el examen práctico de la parte B. Estos incluyen el BOS y recuerde, eso no es un libro real de especificaciones. Este BOS solo se utiliza para el examen práctico supervisado. Además, se le emitirá un conjunto de réplicas y un conjunto de herramientas. Entonces, para la parte de la B del material de estudio, le proporcionamos una versión en inglés y español del BOS 2017 y el libro de exhibiciones. En las lecciones narradas, lo guiaremos a través del BOS hipotético y le mostraremos el contenido y la organización para que esté familiarizado con el material antes de tomar su examen. Además de utilizar el BOS durante el examen, deberá examinar, medir y analizar un conjunto de réplicas de soldadura física. Si bien hemos incluido lecciones, cuestionarios y exámenes para las pruebas de réplica, a muchos estudiantes les resulta crucial tener experiencia práctica con las réplicas y las herramientas que utilizarán en el examen. Para aquellos que deseen estudiar con las réplicas físicas y herramientas similares a las utilizadas en el examen, ATLAS ofrece opciones de compra de réplicas y kits de herramientas. Este conjunto incluye, entre otras cosas, un conjunto de réplicas de soldadura que esté actualizado a partir de 2020 e incluye las cinco piezas utilizadas en el examen. El kit de herramientas tiene 10 elementos que incluyen pinzas de marcado, un medidor VWAC, un medidor High-Low y un medidor de soldadura Filet. Los detalles se pueden encontrar en nuestro sitio web. Esta es una página típica del libro de especificaciones que revisaremos por usted mientras leemos la lección del narrador. Los anexos 7 y 8 en el libro de especificaciones contienen dos documentos importantes, los PQR y los WPS. Una vez más, los proporcionamos en inglés y español para su conveniencia. Sin embargo, recuerde que el examen supervisado en los Estados Unidos solo se administra en inglés. Tendrá una lección narrada dedicada para estos formularios muy importantes, además de numerosas preguntas de cuestionarios y exámenes. Aquí mostramos las versiones en inglés y español de WPS. Además de las lecciones sobre WPS y PQR, también tenemos varias preguntas de prueba que demostrarán el uso apropiado de estos dos formularios. Entendemos que uno de los mayores problemas que las personas tienen al tomar el examen práctico de la parte B es el uso de réplicas y herramientas. A lo largo de nuestros materiales de estudio, utilizamos las réplicas actuales para que cuando vaya a tomar su examen se sienta cómodo y familiarizado con ellos. Como se mencionó anteriormente, Atlas vende réplicas y kits de herramientas que se utilizarán en el examen. Utilizamos imágenes como esta en las lecciones narradas de la parte B, y otro material para que pueda ver cómo funcionan las diferentes herramientas de medición en las réplicas actuales. Estas fotos e imágenes se extienden a lo largo de la pregunta y las respuestas del cuestionario, del modo que no solo se familiarice con el aspecto de las réplicas y cómo usar las herramientas, sino que comprenda cómo usarlas para llegar a la respuesta correcta. Nuestro curso no está diseñado para ayudarlo a memorizar las respuestas de los cuestionarios y exámenes, sino para comprender y dominar los temas, las réplicas y las herramientas. Creemos firmemente que si usted estudie al fondo las lecciones narradas y domine las tarjetas de audio o flashcards, práctica con las réplicas y herramientas y domine las pruebas de práctica y los exámenes cronometrados, que estarás preparado para pasar tu parte B práctica. Y ahora, echaremos un vistazo rápido a las tarjetas de audio. Las tarjetas de audio de la parte B incluyen aproximadamente 3 horas de tarjetas narradas, y eso incluye alrededor de 275 preguntas y respuestas narradas, que se organizan en 6 grupos que duran aproximadamente 30 minutos cada uno. Las tarjetas de audio o flashcards siempre muestran la pregunta en la parte superior de la pantalla y una vez leída, revelará la respuesta en la parte inferior. Aquí está la tarjeta de audio del narrador real. Siempre tiene la opción de escuchar las tarjetas de audio en el audio de su dispositivo. Sin embargo, si no puedes escuchar, entonces todavía tiene la opción de navegar manualmente a través de las preguntas y simplemente leer las preguntas y respuestas a medida que avanza. Para la pregunta, ¿la eliminación del respaldo en la prueba de calificación de un soldador requerirá la recalificación del soldador? Las tarjetas de audio o flashcards se desarrollaron a partir del mismo banco de datos que contienen todas nuestras preguntas de cuestionarios y exámenes. Eso hace que esta sea una excelente manera de revisar la información que ha estado aprendiendo a lo largo de las lecciones, cuestionarios y exámenes. Aquí está nuestro último ejemplo de una tarjeta de audio o flashcards. En la tubería, la soldadura completa se eliminarán todas las escorias. Ahora echaremos un vistazo a nuestro tercer conjunto de materiales de preparación, cuestionarios de práctica bilingüistas. Aquí hay un ejemplo de una pregunta del cuestionario que usa una imagen para mostrar la forma correcta de medir un ángulo de Biesel. Nuestras preguntas del cuestionario son representativas de los tipos de preguntas que recibirá en su examen CWI. Entonces, practícalos a menudo y estudie bien, porque cuanto mejor lo haga con el cuestionario, mejor harás en su examen en general. A lo largo de los cuestionarios, intentamos proporcionarle la información y las técnicas que lo ayudarán a dominar este contenido y pasar su examen. Aquí hay otro ejemplo de cómo le mostramos la técnica adecuada para tomar medidas. Probemos estas dos últimas preguntas. Todas las soldaduras, independientemente de si son soldaduras de filete o de ranura, estarán libres de... La respuesta correcta es todo lo anterior. Y ahora nuestro último ejemplo. La corona del refuerzo de soldadura de una soldadura a tope no será más que... La respuesta correcta es C. Un dieciséisavo de pulgada. Ahora, te voy a mostrar la diferencia entre exámenes cronometrados versus cuestionarios de práctica. Los exámenes cronometrados siempre tienen un límite de 120 minutos para replicar la duración del examen CWI, mientras que los cuestionarios no son cronometrados. Con el examen, no obtienes la respuesta inmediata, pero obtendrás los resultados al final del examen. Y con los cuestionarios, como se muestra anteriormente, obtienes comentarios inmediatos cada vez que envías tu respuesta. Los exámenes son calificados para que pueda realizar un seguimiento de su rendimiento y nunca se califican los cuestionarios. Y por último, cada vez que realice un examen, el sistema extraerá el azar 150 preguntas por usted. Y con los cuestionarios tiene acceso a las 700 preguntas en nuestros archivos de cuestionarios. Tenemos varias opciones si desea las lecciones narradas y los otros materiales del curso. O, simplemente puede comprar el paquete completo del curso CWI, que incluye las partes A, B y C. O, simplemente puede comprar el paquete del curso individual y seleccionar si desea A, B o C. Eso es si desea lecciones narradas y todos los demás con él. O, si solo desea las tarjetas, cuestionarios y exámenes, lo que llamamos el paquete de práctica, y no está interesado en las lecciones narradas, puede comprar el paquete de práctica solamente y seleccionar el curso que desea, parte A, B, C o los tres. En nombre de Hannan McLeod, quiero agradecerle por ver este video. Y por favor, póngase en contacto con nosotros para cualquiera de sus necesidades de capacitación de CWI, NDT o API, ya sea en línea o en el sitio. Puede visitarnos en atlasapetraining.com